Me encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar un nuevo día de aprendizaje. Hoy vamos a leer con la E. Y yo les he traído otro pequeño cuentito sobre la letra E. El erizo Ernesto tiene una amiga elefanta que se llama Elena. Elena, la elefanta, a ella le gusta mirarse al espejo. Y a Ernesto, el erizo, le gusta subir la escalera para coger una estrella. ¿Qué tal? ¿Les gustó el cuentito, eh? Tenemos muchas palabras con la vocal E. Y ahorita ustedes van a pronunciar conmigo las palabritas que tenemos aquí. Vamos a empezar por las de arriba, ¿ok? Tenemos la letra E. Luego el espejo. Erizo. Elefante. Estrella. Escova. Escalera. Enano. Con ayuda de un adulto en casa, le vamos a pedir que nos realice estos pequeños dibujos para nosotros colorear los que empiezan con la letra E. Y al igual que ayer, vamos a practicar cómo se dibuja la letra E. Van a seguir los trazos en las líneas a continuación. Tenemos la E en mayúscula y la E en minúscula. Bueno, niños y niñas, este es la clase del día de hoy de Lengua y Literatura. Yo espero que ustedes me sigan enviando sus evidencias con muchas ganas como lo han estado haciendo. Para mí es muy grato ver cómo ustedes están trabajando día a día junto a mí. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Bye. Bye. ¡Gracias!